Si de la partida de la última del programa, mil metros de la distancia, toma la punta Bubba, por fuera lo hace Doctor Mack, a su costado marcha cerca Silver Rain, también Yayo con prepotente, ha quedado Bubba en la punta, en el segundo lugar por fuera Doctor Mack, en el tercer puesto Silver Rain, en el cuarto lugar Mialicita, en el quinto puesto Tomás, en el sexto lugar cerca Yayo, están ingresando así al poste de los últimos 500, en la punta va quedando Doctor Mack, en el segundo lugar mejorando prepotente, en el tercer puesto Bubba, en el cuarto lugar por fuera lo hace Mialicita, faltando exactamente 250, Doctor Mack con ligera ventaja, en el segundo lugar va quedando Yayo, en el tercer puesto prepotente, también Mialicita que avanza por el medio, último 50, sigue bajando Mialicita para igualar y dominar, Mialicita quedó con ligera ventaja, llega a la meta, segundo Yayo, tercero prepotente, cuarto remata en línea Tomás junto con Faraló, gana la última carrera del programa el número 11 Mialicita, con Gustavo Montes.